Los pobladores del distrito de Cotaruce bloquearon con grandes piedras la vía Chalhuanca a Bancay dejando varados a varios buses interprovinciales y camiones por más de 8 horas. Los comuneros adoptaron esta medida de lucha para exigir a las autoridades del gobierno central la construcción de un centro de salud debido a que el nosocomio que tenían colapsó hace 16 años. Todo esto debido a su antigüedad increíble. El cierre de estadía está perjudicando a cientos de transportistas y pasajeros que se dirigen a las ciudades de Lima, a Bancay y Cusco. Por último, los protestantes hicieron un llamado al gobierno para que atiendan su petición, de lo contrario seguirán con su manifestación.